Princesa Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Seguimos con más de Puerto Rico gane y quiero que Puerto Rico juegue con nosotros. Por eso, este juego lo voy a hacer vía teléfono. Así que miren, yo quiero que todo el mundo llame al 641-2178 ¿Cuántos productos hay en el carrito de Selectos? Óyeme, Selectos y Clorox, limpieza que nos une en Navidad con satisfacción total en sus productos. Todos, mira, nos traen hoy, le estoy, que ofrece desengrase profundo, quita manchas difíciles, trabaja en multisuperficie, dejándolas brillantes y elimina malos olores. Además, está hecho en Puerto Rico. Así mismo es Alex, tu aliado en tu hogar es Clorox y Supermercados Selectos. Bueno, yo quiero recibir la primera llamada, 641-2178, 641-2178. Vamos a ver, primera llamada. Yo necesito saber cuántos productos hay en el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Y si me adivina cuántos hay, le voy a regalar, no un carrito repleto de productos. ¡No! ¡Dos carritos repletos de productos! ¡Uh! Vamos allá. 641-2178, viene, vamos arriba. Hello. Buenas noches, ¿quién me habla? Yolanda Medina. Yolanda, ¿de dónde? De Guaynabo. De Guaynabo. Yolanda, mira, te voy a dar dos la. Ajá. Dime. Hay menos de 200. Ok. Y más de 100 productos. Ok. Yolanda, mira, están acercando la cámara aquí para que veas todos los productos que tenemos aquí. Yo necesito que tú me digas, hay más de 100 productos y menos de 200. Si tú adivinas cuántos productos hay, yo te voy a regalar dos carritos repletos de productos. No uno, dos carritos. Mi amor. Ok. Por dos carritos repletos de productos, gracias Selectos. ¿Cuántos productos hay? Más de 100, menos de 200 productos. ¿Cuántos? Ok. 178. ¿Siento qué? 178. Ay, 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 Alex. 178. Es correcto. No. Hay menos de 178. Gracias por participar. Próxima llamada, viene. Próxima llamada. 641-2178. Mira, Feli, pégate aquí para que la gente cuente. Ya saben que hay más de 100 y menos de 178. Cuéntenlo, señor, en su casa. Señor, cuéntenlo, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 11, 12, 11, 12. Hola. Hola. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Está contando ahí. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Pedro Feliciano ¿Quién? Pedro Feliciano Apellido Feliciano ¿Señor Feliciano de qué pueblo? Canóvanas Canóvanas Señor Feliciano, hay menos de 178 productos y más de 100 productos ¿Cuántos productos? 162 ¿Ciento? 162 162 162 No, hay menos de 162 Gracias por participar Próxima llamada viene que esto se está cerrando Se van hoy los dos carritos Viene, se van los dos carritos Sí Sí Hola, hola Hola, hola, sí, el carrito Aquí está hoy ¿Quién me habla? A media ¿De qué pueblo? De Guarnabo ¿Cuántos productos hay? 150 150 150 No me digas, Alex 150, Amelia No me digas Sí, Camellia, sí Ay, Amelia Ay, no me digas Camellia, Camellia Ah, Camellia Camellia Camellia, usted dice que hay 150, mi amor Sí Camellia Ay, ay, ay Hay menos de 150 Y más de 100 Gracias, mi amor Próxima llamada Esto se cerró Última llamada Aquí está Hello Bueno, es para participar en lo del carrito Aquí estamos ¿Quién me habla? Es David Resto Es Gal David Resto David Resto, ¿de dónde es usted? Tengo una de todo alta Mire, David Ya esto se cerró Hay menos de 150 productos Y más de 100 productos O sea que realmente No es ni 100 ni 150 Tiene 48 productos, ¿verdad? Sí Serían 120 ¿Siento qué? 120 ¿Cuánto? 120 ¿Siento qué? 120 120 Ay, ay, ay No me digas Mira que son dos carritos Esa es su última opción Sí, 120 Ahora fue Si no es lunes Regalo tres carritos ¿Qué tú me dices? ¿Tres? Siento qué Siento 120 Ay, ay, ay Se queda ahí, ¿verdad? Sí Sí Ay, señor Dos carritos Selectos Ay, ay Siento qué dijo 120 Dijo 120 120 120 a la una Ay, ay, ay 120 a las dos Ay, ay, ay 120 ¡No! 123 No pudo ser Pero el lunes J.D. Ajá Voy a regalar Tres carritos De compra De nuestra buena gente De selectos Voy a regalar Tres carritos Óyeme Óyeme Y ahora Yo voy a recibir Porque Ya estamos listos Mis amigos Oye, Adolfo Adolfo Señoras y señores Está la buena gente De buenos vecinos Por 5 mil dólares Voy a recibir Todas las familias Vengan para acá La familia uno La familia dos La familia tres Vamos para allá Ahí están ayudando A la familia número uno Para que se ubique En su posición De buenos vecinos Ahí está La familia tres Ponle parking Lizzie Ponle parking Está bien mami Ok Vamos a conocerlo Primera familia Ibelis Buenas noches El micrófono ¿Cómo está? Buenas noches Bien Presénteme ¿Con quién andaba hoy? Con mi hija Alanis Ajá Y mi otro hijo Jair ¿Usted viene de qué pueblo? Dorado De Dorado Perfecto ¿Y vienen a ganarse Los 5 mil dólares? Claro que sí Muy bien Y entonces En la posición número dos Tenemos Yaciel Presénteme A su familia Y a su vecino Pues este es Mi tío Y mi otro tío Ok Anda con los tíos ¿Ustedes vienen de qué pueblo? De Dorado también De Dorado también Muy bien Y entonces por aquí tengo Nicole tiene el micrófono Nicole ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Preséntame ¿Con quién andas? Ando con Lizzie Y con Rosa Y con Rosa Y ellos son para ti Vecinos Amigos Familia Familia ¿Ustedes son de qué pueblo? Dorado De Dorado también Bueno Atención Buenos vecinos Uno de ustedes Pasa la próxima ronda Por el gran premio De 5 mil dólares Yo le voy a hacer a cada uno Tres preguntas Tres rondas Al final El que esté adelante Pasa la próxima ronda Si hay un empate Sigo con los que están empatados Hasta sacar un ganador Hoy Preparado Silencio total En el estudio La familia número uno Es la familia Pérez ¿Y Beli? ¿Estás ready? Sí Con los nenes Comenzamos Buenos vecinos Nos vamos con la familia Pérez Buena suerte Silencio total En el estudio Ya Datos De Dorado Como todas las familias Son de Dorado Pues estamos buscando Información del pueblo De Dorado Obviamente Los Pérez Número uno Ustedes solitos ¿Quién es el santo patrón Del municipio de Dorado? A. San Francisco De Asís B. San Antonio Abad C. San Antonio De Padua Silencio total En el estudio Solamente la familia Pérez La A La B O la C La C San Antonio De Padua De Padua Vamos a ver Y eso es Correcto Le toca ahora A la familia Reyes De Dorado También Los Reyes Ustedes solitos ¿Qué representan Las dos franjas Doradas En la bandera En la bandera De Dorado A. La abundancia Que hubo de oro B. El nombre Del pueblo C. El santo patrón La C Al santo patrón Y eso es Y eso es Incorrecto Era la B El nombre Del pueblo Vámonos con La familia Santiago Nicole Rosa Y Lisi Adelante Buena suerte Familia Santiago ¿Cuántos barrios Incluyendo al pueblo Tiene el municipio De Dorado A6 B8 C10 La B La B Y eso es Incorrecto Vamos a ir a la próxima ronda Pero luego de la pausa Vengo ya Sigo con buenos vecinos Por 5 mil dólares Vengo ya Que esto se pone bueno Esté pendiente Que vengo con dinero Por ahí Por teléfono Vengo ya Vengo rápido Estamos en vivo